Te vas y sin mirar atrás te despides de mí desde el tren que se va Te vas y donde empieza el dolor van cerrando heridas Y hay incertidumbres que atrapan y del mañana no sé nada como silencio en la multitud Te vas, no sabes por qué te vas porque no sabes qué hacer con este frío entre los dos Si yo me siento solo una vez más dando zancadas en el aire Sin avanzar a ningún lugar Mira, solo te siento si me miras Mira, es todo lo que llevo dentro, lo que te pude dar Me voy de vuelta a ese lugar con los pasos cansados Me detengo al entrar, quizás no tenemos de qué hablar Quizás no queremos vernos y eso no suele pasar Me voy de nuevo a ese lugar y un poeta en la calle me repita tu ausencia Y abrí, como siempre el buzón esperaba tu risa Pero el domingo avisó que yo me siento solo una vez más Dando zancadas en el aire Sin avanzar Mira, solo te siento si me miras Mira, es todo lo que llevo dentro Y aunque cueste despedirse es lo mejor Aunque cueste despedirse Aunque cueste despedirse Aunque cueste despedirte